Es uno de los barrios más alejados Uy, 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 uy Aquí se ve su hacha No dejan Entonces supuestamente estamos en un lugar donde el diablo estuvo Uy Hay un socio Pilas Dios mío, qué locura estoy cometiendo Y terminó Suicidándose En este palo En el famoso palo de la horcada Hoy vamos a ir A uno de los miradores De Bogotá Pero no tan convencional Los encontramos en la localidad de Ciudad Bolívar Justamente en la entrada del Lucero Si ustedes no conocen La entrada del Lucero Pues miren, esta es Si alguno de los que me está viendo vive aquí en Ciudad Bolívar Déjenmelo en los comentarios Que quiero leerlos Quiero saber Y si viven aquí en Ciudad Bolívar Déjenme el barrio en el que están viviendo También vamos a ir a un pueblito Bueno, un pueblito no porque eso es parte de Bogotá Pero sí parece un pueblo muy cercano aquí Y a uno de los lugares más emblemáticos De la ciudad de Bogotá En las épocas de Semana Santa Entonces quédense hasta el final Para que lo vean Vamos a ir aquí Les voy a enseñar más o menos Cómo es subir hasta allá Que siempre es una cosa De locos Y pues también viendo un poquito Del barrio, ¿no? Entonces la subida Es por aquí Siempre es Larguita, no mucho Pero siempre Se tiene que subir bastante Aquí el tráfico es un poco complicado Porque esta es la zona comercial Del Lucero Recuerdo mi infancia En esos tiempos Del colegio Cuando uno perdía materias No sé si ustedes perdieron materias En el colegio Que tenía uno que ir a recuperar Pues bueno En la recuperación Yo estuve muy cerquita De aquí En las recuperaciones En los tiempos libres Nos íbamos a ir a A jugar Play Station Los de mi época Saben que Había negocios Donde alquilaban Los Play Station O los Xbox Y pues Nos la pasábamos Era por aquí Este es el CAI Del Lucero Este es el Lucero Bajo todavía Y aquí ya empezamos A subir Los que viven En Medellín Se van a sentir Muy bien Identificados Porque Medellín es así Prácticamente Es todo Loma También los que viven En Cali En zonas como Si lo ve En zonas Como Meléndez Se van a sentir Un poquito Identificados Aunque aquí es A otro precio Esto es Bogotá Yo creo que La ciudad más grande De Colombia Y pues Esta es mi ciudad Yo la quiero mucho Entonces aquí ya vamos Subiendo Y aquí la moto Ya empieza A pedir un poquito Pero bueno Vamos a hacerle Buenas tardes ¿Cómo estás? Vamos a seguir subiendo Ya vamos a llegar A una parte Que se llama Vista Hermosa El hospital Mírenlo Ahí está Hospital Vista Hermosa Aquí es una Y Por si algún día Quieren venir Aquí es una Y Vamos a Mirar a la izquierda Que es el camino Que nos va a llevar Hacia nuestra Primera parada Hoy tenemos Tres paradas Esta es la primera Paradita Quería salir Porque Me sentía un poquito No sé Si ustedes han tenido Días grises Así como el de hoy Ojalá no nos llueva Pero días grises Anímicamente Y hoy es uno de esos Todo va bien en mi vida Todo está bien Pero pues Una vez se levanta Como Como de malas ¿No? Entonces pues Creo que rodar Rodar en la moto Es algo que uno Lo saca pues De la rutina Y más a A rodar en En lugares Poco conocidos ¿No? Porque sé que hay Mucha gente En Bogotá Y si ustedes Están en otras ciudades Que lo primero Que llegan A ver en Bogotá Es no sé El Chorro de Quevedo El Simón Bolívar Chapinero La Candelaria Que La Plaza de Bolívar Son sitios Demasiado turísticos Pero que pues Son muy básicos ¿No? Todo el mundo Ya tiene una foto allá Pero ustedes Han subido alguna vez Por acá Y creo que Lo bonito de rodar Es eso ¿No? Sentir adrenalina Y La adrenalina También se siente Por los lugares A los que uno visita ¿No? Aquí seguimos subiendo Hay un barrio Que se llama La Flora Que Ya es Límite Con nuestra Primera parada Están mis Mis policías Mis patrus Esta zona Es un poquito Complicada La seguridad Aquí Aunque aquí Hay gente Camelladora Hay gente Trabajadora Hay gente Muy juiciosa Pero pues Aquí también Existe Como en todos Lugares La violencia ¿No? Pero pues bueno La idea es Ir con Dios Que hoy no nos va a pasar Nada Yo creo Que los de Medellín Se sienten Como les decía Identificados Porque he visto Algunos videos De un youtuber Que se llama Tacoma Y pues Es inspiración También para este Le mando un saludo A mi brother Les voy a dejar El canal Del men En la descripción De este video También aquí En una tarjetita Se los voy a dejar Y al final del video También les dejo El canal Del parcero Este es el colegio Rafael Uribe Es un colegio distrital Y llegamos al CAI De Vista Hermosa CAI de la Policía Vista Hermosa Tenemos que seguir subiendo Para llegar A nuestro primer sitio Que yo creo Que es una de las vistas Más hermosas No sé si hoy Tengamos la posibilidad De ver una de esas vistas Pero Pero bueno Para que vean Que no hay que solamente Ir a la calera O ir a esos sitios Pues reconocidos ¿No? También existen en Bogotá Bastantes sitios En los cuales podemos ir Vean Aquí una vez Estaba entregando Un domicilio Precisamente Al primer barrio Que vamos Y esa calle Estaba resbalosa Porque había caído Una lluvia torrencial Uy Yo creo que pasé Uno de los sustos Más terribles En mi vida Bajando eso Porque La moto se me resbaló Y imagínense Sin frenos Miren Los Alpes El paraíso Ya Estamos prontos A llegar Uy 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 Que no corre Mucho Bueno pues Para trabajar Está bien Y pues Para hacer Este tipo De De videos Para hacer Este tipo Como de recorridos Pues yo creo Que está Muy bien Que el parcerito Dándole vida A los carros Porque esta Porque esta Es una vía Muy estrecha Aquí ya Están Las subidas Bastante complicadas Pero vean Aquí todavía Hay civilización Y aquí ya Se empieza A ver Esa maravilla Pero Vamos a ir allí A un lugar estratégico Que es Donde Verdaderamente Vamos a tener Una vista Espectacular Esa es la última Estación Del Petrocable Que hay Que los arbolitos De pronto No lo dejan ver Esa es la última Estación del Petrocable Y mire Esa maravilla Una de las ciudades Más grandes De Sudamérica Ahí está Lo que es Ciudad Bolívar Allá Allá se ve El centro Aquí en esta parte De acá Se ve Usme También se alcanzan A ver las montañas De Usaquén Y las de Suba Desde aquí Aquí se ve todo Bogotá Aquí se ven Las canteras Que es donde Sacan pues Los materiales Para Para Construcción Y todo ese tipo De cosas Ese Metrocable Fue una ayuda Porque imagínense Esa subida En un bus Es una cosa De locos Bueno Aquí ya se siente Un poquito Más de frío Y siento Como goticas De agua Pero Para que mi Dios Nos respalde El día de hoy Para poder hacer Este video Este es el barrio El Paraíso Es uno de los barrios Más alejados Del periférico O de El área Metropolitana Es un barrio Es un barrio Un poquito Alejado De la civilización Pero Aquí vemos Que vive Muchísima gente Entonces Es algo Que les quería mostrar Por si nunca Han venido Y tal vez No quisieran Venir nunca Es un Es un barrio Pues Puede que sea Peligroso Si tal vez Tal vez Si Bueno Aquí Esta es la entrada Esta es la entrada Del barrio Pero No vamos a entrar Al barrio Sino que vamos A seguir Por aquí Aquí está Un poquito Mojado Entonces Vamos a seguir Por acá Vamos a ir A un Corregimiento Se puede decir A un barrio Sinceramente No sé No sé Como Se Se catalogue Ese barrio Aquí Aquí están Mis tíos Los que les gusta Morder zapatos Uy bueno Pero estos no nos molestaron Los perritos Es un Si puede decir Que es un Corregimiento Llamado Kiva Yo recuerdo En mi infancia Haber ido hasta allá Pero Tengo recuerdos Muy leves Y muy vagos De eso Entonces Realmente No me acuerdo Muy bien Aquí Con mis amigos Perrunos Que Les tengo Respetos Porque Hace un Tiempo Tuve un Accidente Con un Perrito Entonces No Miren Aquí Las montañas Destruidas Por la Minería Y ahí La gente Hace sus Casitas Aquí Vive gente Muy humilde Pero La gente Humilde Es la Más Camelladora La Más Trabajadora Entonces Vamos a Seguir Vamos a Pararle Bolas A nadie A nadie Hay que Mirar Hacia Adelante Si alguien Nos hace La parada Papi Nos vemos Pero vean Las casitas De la gente Aquí el Parcerita Aquí ando Aquí las Calles Son O las Carreteras Ya son Muy Estrechas Les voy A ser Sinceros Ha sido Una vez La que yo He venido Por aquí Y sinceramente No No conozco Mucho No conozco Mucho Pero Vean Aquí la gente Está echando Para arriba Sus casitas La gente Aquí está Construyendo Aquí he visto Que se venden Lotes Y todo Eso Se venden Pues muy Muy barato Es porque Pues en el Área Metropolitana Están Bastante Pues Cariñosos Aquí vamos A seguir Pues Ese rato No había Un caballo Tranquilos Ojo No sé Si esto Ya es Kiva Kiva Ya es Esto No Si Kiva Baja Usted baja Allá Y allá Encuentra La iglesia Si Ya se ve Que está Un vasito Verde Con una Vuelita Si Ahí es La iglesia Bueno Mi reina Muchas gracias Chao Está En voz de la niña Que nos da Las indicaciones Pero bueno Llegamos Sin darme cuenta Llegamos Que maravilla Y si señores Aquí es Si no le preguntan A muchacha Sigo por el otro lado Vea Que maravilla Llegamos Aquí va Es un lugar turístico Aquí llega la gente Se toma su cervecita Se come su asadito Esto es Kiva Baja Vea Esta iglesia Esta iglesia Tiene su historia En este momento No me la sé Soy un turista Completo aquí Sinceramente Aquí vienen Los moteritos Se toman su tintico Todo muy bonito Por aquí Que bonito Que bonito Esto por aquí Ya me tomé La fotito correspondiente Y miren Aquí se ve Soacha Al otro lado Se ve Ciudad Bolívar Este lado Se ve Soacha Esto es Ciudad de la Sucre Aquí abajo Ya podemos Encontrar Ya lo que es Todo Soacha Y pues la salida Del sur de Bogotá Increíble ¿No? Como Como las montañas Dividen Ciudad Bolívar Y Soacha Eso es re cerquita Pero los trancones Hacen Que se vea Súper lejos Muy bonito Esto por aquí Está un poquito Descuidado Sí Pero vea Si usted está Desparrachado Para que se venga Por aquí O si quiere Hacer una cosa Diferente Antes de Ir No sé A la calera O sitios así Aquí se encuentra Una con gente Muy cálida Bueno Ya nos montamos Nuevamente En nuestra moto Ya finalizamos Nuestro tour Por aquí Por Kiva Y ahora vamos Al palo Del ahorcado No sé Si se pueda Ingresar Con la moto Pero voy a hacer El intento Voy a hacer Todo lo posible Por ingresar Y mostrárselos Es un palo Con mucha historia Desde hace Muchísimos años Aquí en Bogotá Si ustedes No lo conocen Están en nada Porque Bueno si son Bogotanos Porque si son De Tal vez De otra ciudad No 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 lo pueden Conocer Es que Increíble Aquí hasta Sube el CITP Que pasó Que pasó Que iba alta Que iba baja Esas rutas De CITP Por aquí Como les decía Vamos a bajar Por otro lado Tampoco conozco Esa carretera No sé Si estoy siendo Muy arriesgado Pero pues De eso se trata De eso se trata Esto Bueno Vamos a llegar Alborizadora Alta Por ahí Entonces Alborizadora Alta Es otro barrio De Ciudad Bolívar Es el último Que está ahí Pero es donde Está ubicado Esto Vea Estos caminitos Me da Vaina Meter mi moto Por aquí Aunque es una moto Deportiva Pero es que ya Ya tiene sus añitos Ya está viejita Y pues he trabajado En ella mucho tiempo Pero pues bueno De eso se trata Esta aventura Antes de venir Por aquí Me 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 Aquí los bogotanos somos todos cachetirrosaditos Cachetirrojitos Y la pregunta que les hacía Al inicio de este video Y que quiero que me lo comenten Porque me gusta leer los comentarios Y que pena si estoy hablando así Pero es que está haciendo un frío terrible Uy, mire ese paisaje tan bonito Que se ve por aquí ¿Ah? ¿Qué me dicen ustedes? Miren esos pinos tan maravillosos Y se respira otro aire Tanta contaminación en mi amada Bogotá Que venir aquí también Pues es bueno, ¿no? Les decía que me encantan leer los comentarios Y pues si son de Cali, Bucaramanga, Medellín, La Costa Si son de otros países Quisiera saber si existen lugares así Para ir a explorar Y como quiero seguir haciendo estos videos De pronto si ustedes son de Usme O de algún barrio que ustedes digan Que es un barrio que la gente no va Porque no les gusta Pero tiene un sitio turístico Déjenmelo en los comentarios También en Instagram Mi Instagram que está apareciente en pantalla Ahí me pueden seguir Me pueden escribir Ahí pueden tener un contacto muy cercano conmigo Por si quieren, ¿no? Y pues vamos a ir Vamos a disfrutar de este caminito ¡Suscríbete! 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 Duro este terreno, pero me siento como libre, no sé. Maravilloso. Maravillosa experiencia, sinceramente. Pucha, me cansé de hacerle fuerza a la moto, pero ya llegamos, miren. Pucha, subir aquí en carro es una cosa de locos. Aquí suben los chipetos. Oh, míralo. Hágale, papá, que ahí sube. Esto es una cosa de locos. Pero mire, llegamos. Llegamos y ahora estamos ya a pocos metros del palo del ahorcado, que ya vamos a ir inmediatamente después. Este es mi barrio, esta es mi zona, esta es mi localidad. Si les está gustando, un like. Claro, aquí ya. Esto ya me es muy y mucho más familiar. Estaba viendo un video de Tacoma, youtuber, que les digo. Y hay una parte de Medellín que es idéntica a esto, pero idéntica, idéntica. Ahí por donde se fue el SITP, por ahí tenemos que irnos nosotros. Mis respetos para los conductores del SITP. Manejar no es nada fácil. Y menos en estas zonas, ¿no? Y mira mi perrito acostadito, tan bonito. Uno de los barrios más populares que hay. Muchísima gente, habita Ciudad Bolívar. Les voy a dejar aquí el dato de cuántos habitantes tienen Ciudad Bolívar hasta el día de hoy. Aquí tenemos que ir hacia la izquierda. Y vean, los de la Mazamorra me persiguen. Esto es el barrio Potosí. El barrio Potosí ya es colindante con los finales de Ciudad Bolívar. Y es por aquí. Es que aquí está cerrado, pero... Mírenlo allá. ¿Sí ven el palito allá? Ese es el palo del horcado. Tiene muchas historias, pero voy a ver si puedo ir caminando. Voy a preguntar. A ver si se puede. Prohibido ejercer minería en este predio. No dejan, no abren nada. ¿No dejan? No dejan nada. ¿Y caminando? Sí, caminando. Sí se puede ir para allá, por acá. ¿Por ahí está? No. ¿Por aquí? Por acá, no se va a dar. Vamos a intentarlo. No perdemos nada. Vamos a ver dónde nos dijo este men. Este men. Bueno, este es un sector, el sector conocido como Tibánica. Acá, me subo por aquí. Esto es Bogotá, Ciudad Bolívar. Dios mío, qué locura estoy cometiendo. Pero bueno, un poquito de la historia del palo del horcado mientras llego. También es conocido como el palo de la antigüedad. Dicen que en los años 30, 1930 y algo, vivía una pareja. Ese es el inicio de la historia, ¿no? Una pareja. Según esto es el señor Pablo y la señora Ernestina. Como eran pareja y eran compadres, estaban cometiendo un pecado. Entonces, en la creencia, en la creencia religiosa, pues eso es una cosa de locos y decían que el diablo venía. Entonces, supuestamente estamos en un lugar donde el diablo estuvo. Pero no creo, aunque estoy completamente solo. Se fueron a vivir, tuvieron cinco hijos. Como vivían en concubinato, el diablo los visitaba. Dicen que al marido se lo había llevado el putas. Y que duraron buscándolo unos días hasta que lo encontraron muerto. A la señora Ernestina le dio bastante duro esta noticia. Me imagino que mentalmente se desboronó y terminó suicidándose en este palo. En el famoso palo de la horcada. Que ya vamos a llegar. Siempre hay que caminar bastante. Pero bueno. Uy. Hay un socio. Pilas. Pilas, pilas. El palo de la horcada. La tradición dice que mucha gente más se ahorcó aquí. Pero pues, como la historia fue pasando tanto de manos. Se le fueron añadiendo muertos y suicidados. Pucho, este palo es gigante. Pero allá va tan tan alto. Sí se siente una, no sé, una energía. Qué bonito es venir a pensar. Qué bonita experiencia estoy viviendo. Hay una peregrinación en Semana Santa. Esto es el barrio Potosí. La gente viene desde Candelaria la Nueva, que es bien allá abajo. Se vienen hasta acá. Pues en son de cumplir penitencias a Nuestro Señor. Aunque yo sé que Dios nos escucha en todo momento y en todo lugar. Bueno, este es el fin del video. Espero que les haya gustado. Tenemos tres maravillosos lugares aquí en Ciudad de Olívar para visitar. Y me siento lleno porque sinceramente yo no conocía. No conocía. Me despido, parceros. No olviden, aquí les voy a dejar dos videitos sobre mi trabajo como mensajeros urbanos. Rappi, iFood, de todo eso. Vayan y lo ven. Me conocen un poquito más. Y les dejo mi canal para que se suscriban. Y el canal de Tacoma. El parcerito de Medellín que fue mi gran inspiración. Que le mando un saludito si algún día ve este video. Mis parceros, un abrazo. Y que mi Dios me los bendiga. No, 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 no. Gracias.